hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de una caja para motocicleta pero no es ésta que la pusimos la vez pasada en la motocicleta esta caja que ven aquí la escogimos porque es muy práctica porque le cabe un casco porque está muy ligera y sirve muy bien para los viajes pero pues mucha gente me estuvo preguntando que si podía recomendarles una opción más barata porque ésta ronda los ocho mil ocho mil quinientos pesos entonces si es un costo elevado para muchos y ésta vale esto pues por la calidad de los materiales de hecho esta sería la competencia de gibe este es de la marca col y ésta tiene mejor precio calidad sin embargo el día de hoy vamos a ver una opción que decidí comprar para mí porque el otro día la vi en una motocicleta que de hecho si van al vídeo anterior donde vemos como un señor compra una bmw de agencia bueno ahí es donde la primera vez que vi esa maleta que vamos a ver a continuación que es una maleta que se hace más grande cuenta con un mecanismo interno para poder hacer más grande más pequeño el top que sobre todo cuando estamos en ciudad que se vuelve mucho más complicada la movilidad podemos mantenerlo en la menor altura y automáticamente cerramos son 40 litros entonces de ahí como que me quedé muy traumado con la idea de que quería una y aparte pues yo estaba buscando otra maleta y que además también se puede usar como maleta de lado en el caso de que compremos dos pero pues vamos a verla amigos esta opción que vamos a ver es mucho más barata de hecho está más o menos por la mitad ahorita les voy a dar el precio correcto yo la compré por amazon y ya me llegó así que vamos a abrirla amigos venga y aquí está amigos bueno vamos a abrirla esta les digo que la pedí por amazon me costó 4 mil 800 pesos y justo cuando la vi en la bmw pues dije yo quiero uno entonces lo puse a investigar y resulta que las mismas de bmw o sea cuando tú compras una bmw es la misma que la de la marca col nada más que las de bmw vienen con un logo que dice bmw y las las col vienen con un logo que dice col pero en realidad todo es exactamente igual vamos a sacarla y aquí está amigos también viene súper bien empaquetada lo que vamos a abrirla de hecho otra cosa que viene en la caja son las llaves porque bueno éstas nos sirven para abrirla o cerrarla o quitarla entonces esos son muy importantes los voy a poner aquí miren bueno está bien aquí con un pequeño manual y miren la cara más bien esta sería la tapa en las que belleza vamos a abrirla juntos amigos y nada más que acabado tan tan bonito es como es como aluminio pulido se ve muy muy genial y miren aquí tenemos el logo de col pero como les digo esta sería la tapa esta sería la parte de atrás del lado y aquí ya sería para ponerla aquí más o menos ok en este momento viene cerrada vamos a abrirla estos tienen un sistema un poquito diferente ya que si está cerrada ni siquiera podemos sacar la manija está muy bien porque los botones para acceder están acá entonces volvemos a cerrarla y así ya podríamos abrirla entonces está genial porque aquí adentro viene con la base para ponerla y ahorita la vamos a instalar de hecho vamos a ver qué tan fácil es instalarla entonces vamos a quitar la base anterior para poner esta y ahorita les muestro el sistema de cómo se abre que vean que súper fácil de instalar pero antes de eso quiero enseñarles pues la novedad o la locura de esta caja que esto es como nueva tecnología que se está usando y justo las motos de w pues ya vienen con este tipo de maletas con exactamente el mismo sistema entonces vamos a enseñarles la magia de esta caja esta caja en este momento es de 30 litros para cuando no traes muchas cosas o quieres que sea más aerodinámica pero cuando ya te paras y quieres que tenga más capacidad y puedas guardar tus cascos tus guantes a lo mejor una chamarra pues simplemente la abres y la haces más grande que ole amigos entonces pues ya se hizo más grande se aumentó 10 litros con tan solo un movimiento y en teoría vamos a ver si cabe un casco bueno aquí tengo mi casco este es un icon battle scar 2 que este es uno de mis favoritos vamos a ver si cabe wow que ole amigos o sea es impresionante que quepa aquí y que se haga pequeña a la vez la caja entonces eso está muy muy padre vamos a abrirla otra vez ok y pues según yo si lo hacemos de 30 litros ya no cabe lo voy a poner aquí ok vamos a ver si cabe de 30 litros ah caray no que creen que así como que ya ya no se está ahí está pero miren o sea así ya ni de broma cabe es impresionante no o sea que que se hace así chiquita y se hace grande eso está muy genial esto sirve mucho ya que pues hace que tu moto sea más aerodinámica y puedes incluso ir a más velocidades de hecho esta yo la compré justo para la moto grande la otra también se puede usar a altas velocidades pero bueno esta es una maleta que también según yo sirve como maleta a los lados entonces les digo les voy a hacer un pequeño spoiler les mueva entrar un viaje un poquito largo en estos en las próximas fechas entonces pues ya estoy consiguiendo pues una maleta y así para mi moto todavía no sé en qué moto me voy a ir no se sirve en esta en esa o comprar una moto totalmente diferente para hacerlo pero justo esta maleta va a quedar perfecta les voy a enseñar cómo es el sistema aquí adentro tenemos esta manivela que es como una manija está simplemente para hacerla grande tenemos que levantarla y la cruzamos del otro lado hasta el fondo y con eso ya se hace más grande o sea es un sistema que es muy práctico muy muy interesante que yo jamás había visto y les juro que desde que lo vi en la bmw me quedé sorprendido o sea esto es lo que te están trayendo las nuevas motos bmw 2021 2022 entonces está genial que pues la podamos conseguir para cualquier tipo de motocicleta ya sea grande o pequeña entonces también algo que me gusta mucho es que cuando tú la cierras ahí está te la puedes llevar así o sea si imagínate que vas a acabar tu viaje simplemente la quitas y te la llevas en la mano al hotel entonces eso está muy padre que venga con su manija y a diferencia de las otras cajas pues no vienen con manija las otras cajas entonces también está padre que si no le metes la llave también está padre que el sistema a fuerzas necesitamos la llave para poderla abrir o cerrar entonces eso está genial porque así ya ya no es tan fácil que te roben tus cosas dado que pues está muy seguro y a fuerzas necesitamos la llave entonces está muy padre así que vamos bueno vamos a instalarla rápidamente para que vean que se puede instalar en prácticamente cualquier motocicleta para cambiarla si se dan cuenta esta es la base anterior con cualquier motocicleta que tenga parrilla tú la puedes poner pero quiero que vean la diferencia de la de la base ya que no son compatibles tienen un sistema pues totalmente diferente de hecho viene así en su fundita muy padre y si dan cuenta la base pues es totalmente diferente esta base es plástica y si se dan cuenta pues queda aquí totalmente plano entonces nos permite poner más cosas eso está genial y miren cómo es por abajo es como una malla si vamos a ver qué más tiene dentro de la bolsa unos palitos como de plástico me parece que son para reemplazar estos que es donde se sienta la maleta y viene con toda la tornillería necesitas herramienta aparte o sea ya viene con la llave y con la llave allen y los tornillos entonces está genial también viene como con tuercas de seguridad para que no se llegue a salir por ningún motivo y ya sería todo lo que hay en la bolsita vamos a quitar esta base para poner rápidamente está bueno amigos vamos a quitar ya por fin está esta base miren un poquito de tierra aquí pero como les digo sea realmente cualquier motocicleta que tengan una parrilla se la van a poder poner si la que es de aluminio por completo o la que es transformer viene así tapando todo esto entonces hay que quitarla con un desarmador y ahora ya podemos quitar esta pieza y miren aquí viene todo para ponerla entonces aquí ya la podemos ubicar en la parte donde nosotros queramos y ya le podemos empezar a poner los tornillos es un sistema muy interesante porque tiene pues mucha variedad de donde puedes poner los tornillos entonces incluso yo creo que aquí le puedo atinar a los que tenía anteriormente y va a quedar perfecta de hecho esta viene con unos cuadritos así y estos van a ir ubicados en los cubitos que vamos a utilizar vamos a usar estas ubicaciones que están aquí y para la parte de abajo viene con estas piezas para poder tener más soporte desde abajo y bueno vamos a empezar a ponérselo ustedes lo van a ver en cámara rápida hacerlo a mano es un poco tardado entonces ya conseguimos aquí un taladro para hacerlo pero bueno ya que ubicamos las piezas de abajo y las de arriba ya solamente tenemos que ver que esté centrada la placa y ya que la tengamos en donde la queremos que sería yo creo que ahí ahí ya la podemos apretar entonces ya quedó súper segura pero de todas maneras lo voy a apretar a mano entonces ahí ya quedó súper segura si ya no se mueve para nada y vamos ahora a ponerle los tornillos la tapa y los tornillos de arriba ahí está ahí está si se dan cuenta ya quedó muy padre aquí ya incluso podríamos poner más cosas cuando no tengamos la caja y ya no se mueve absolutamente nada y así es como quedó por abajo entonces quedó súper seguro estas piezas nos ayudan mucho cuando se nos atraviesa un tubo así que puede agarrar el tubo que pueda agarrar la base y que al mismo tiempo quede súper seguro o si el hoyo es muy grande también nos puede ayudar a que se agarre totalmente esta pieza entonces viene muy fácil de instalar muy completo para instalarla tenemos dos pestañas aquí una acá una acá y aquí tenemos una tercera no simplemente la ubicamos en su punto luego la deslizamos y necesitamos la llave le empujamos hasta el fondo y ya nada más bajamos ahí está ya ya podemos sacar la llave y ahí el botón ya no se puede apretar porque ya no tiene la llave y de esta manera ya queda muy segura si tiene unas dimensiones un poquito diferentes dicho vamos a ver cómo se ve la moto entonces si se dan cuenta pues si está muy discreta porque es de color negro pero desde arriba se ve genial entonces si nosotros la queremos cambiar de tamaño la tenemos que abrir ahí está ahí está y simplemente la cambiamos de tamaño ahí está entonces está muy genial porque ahora ya va a ser más aerodinámica pues está genial para todos los que no quieren una caja muy grande o si de repente necesitan guardar su casco pues ya saben que aquí les cabe les voy a dejar unas imágenes de la BMW que les digo que traía estas maletas pero la moto que yo vi las traía aquí a los lados entonces yo digo que también se podrían poner a los lados pero si necesitas una base para poder poner esta plataforma y definitivamente yo digo que si podrías ponerle dos de estas a los lados y ya tener una moto pues prácticamente touring con unas maletas que son expandibles les digo que esta maleta así cerrada es de 30 litros pero expandida es de 40 y si amigos si les cabe un casco esta me costó a mí tres mil ochocientos noventa y nueve esta yo la compré por amazon y si es un poquito más económica que la otra que es totalmente de aluminio esto se los traigo pues para todos ustedes que me estuvieron preguntando de una opción más económica y bueno pues aproveché para comprarme una para mí porque me quedé enamorado del sistema y pues está muy genial amigos así que dejen en los comentarios que les pareció también les voy a dejar la página para que ustedes puedan ir a comprar la suya y pues también la aprovechen para darse una vuelta por la sección de ropa porque está muy genial hay unas chamarras que están muy padres que quiero comprar les voy a dejar aquí unas imágenes para que lo vean pues aquí les dejo la página donde yo la compré me costó cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos y lo mejor de todo es que lo pueden pagar a 12 meses sin intereses y aparte tiene envío gratis también dénse una vuelta aquí en la tienda store call porque aquí pueden encontrar todos los baúles que pues que vende la marca así que vienen varias opciones 40 50 y 60 litros ya sea color aluminio o de color negro también aquí vemos el baúl más grande que este es el de 60 litros que yo creo que esta sería la mejor opción para un viaje muy largo también pueden ir a esta sección de baúles aquí van a encontrar pues todas las opciones que hay por ejemplo están estos de 58 litros que pueden ver absolutamente todos los precios y bueno esta es la opción que nosotros elegimos la de 40 litros está genial y también hay maletas para los lados de 36 litros y de 28 litros estas son laterales también hay accesorios por si quieres que tu maleta sea más cómoda y también viene otra sección de bases y fijaciones que por ejemplo tenemos aquí los tubulares que se necesitan para la Kawasaki Versys o sea hay varios modelos la F800 la MT-03 vienen aquí como todas las bases por si tienes varias motos y lo que les platicaba de las chamarras también yo creo que quiero una chamarra fíjense que esta me está llamando la atención yo creo que me la compraría en rojo o negro híjole no yo creo que también la azul está padre pero fíjense que yo estoy buscando algo un poquito más touring porque les digo que me voy a aventar un viaje largo entonces estoy buscando una de esas y también pues una citadina y algo que me gusta mucho pues son como los diseños así de camuflaje de hecho ya lo han visto en algunas de mis motocicletas pero pues bueno voy a comprar una de estas y les cuento que tal salen amigos de todas maneras les voy a dejar el link en la descripción del baúl y de la tienda pues para que se den una vuelta y bueno les dejo todos los links aquí abajo comenten que les pareció y nos vemos en el siguiente vídeo bye